Música Se fue, se fue mi paloma, cruzando los aires Lejó la rama vacía y no supe por qué Se fue, aquella madrugada, llevándose entera mi alma Y hoy me preguntan soy yo, si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A quien el tonido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto la extraño Tal vez buscando el camino se encuentra extraviada Y hoy me preguntan soy yo, si habrá de volver Y hoy me preguntan soy yo, si habrá de volver Tal vez buscando el camino se encuentra extraviada Tal vez el rumbo perdió queriendo volver Si acaso la ven lastimada le ruego con toda mi alma Que le digan que le lloró un palombo en el árbol aquel Ese amorcito chiquito bonito adorado yo que jamás le hiciera daño A ti el querido de amor hoy está desolado si ella supiera cuánto la extraño A ver recuerda a las nuevas voces A los nuevos valores musicales que están leyendo Norteña claro que sí Hay que promover a la juventud A la juventud claro